Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Fallout 4 Aquí Arpiman desde Gungnir Games Y a Preston le están atacando, parece ser Sí, sí que le están atacando Bueno, solo lo dirías tú, Preston Me acabo de joder las dos manitas Las dos Pues empezamos bien Estamos curados del todo, sí Hemos matado a varios necrófagos Y bueno, vamos a... Este vídeo va a ser un vídeo de recopilar Tanto material como dinero En esencia, va a ser un vídeo de recolectar cositas Si es que los enemigos me dejan, pero está No veo nada aquí, vale Tienen que estar muertos... no Salvajes, que no te ataquen por detrás Salvajes, que no te ataquen por detrás No te pongas por medio, Preston, joder Tu brazo, sí A ver, que con... Acaba de robar El hijo de la gran puta me acaba de... Me acaba de robar el objeto guay que ha soltado este bicho No sé lo que era, pero me lo ha robado como una perra Además lo habéis visto, ha salido el tío Ha salido corriendo, el asqueroso Ha salido corriendo, lo ha cogido Será puto A ver, comercial ¿Qué me has cogido, desgraciado? Exterminado su fusil Bueno, te lo puedes quedar, sí La verdad es que así te lo puedes quedar Qué hijo de puta Me ha hecho gracia Como habéis caído flechado A pillarlo, el desgraciado Bueno, aquí parece que no había putamente nada Banco de trabajo para armaduras Chapa de botella Aquí no vemos nada Pues qué fiasco de... Caja de drogas A ver, banco para armaduras Podemos desguazar cosas No vamos a desguazar nada Ahora mismo al menos No hay nada aquí, ¿vale? Pues qué basuraza Qué grande el puto Ay, mira, se puede seguir subiendo Como si hubiera para lanzallamas What? A todos estos los han matado Los... Los necrófagos es posible Necrófago salvaje segador What? Bueno, pues lo he dicho Vamos a... Vamos a dejarlo en esta zona De aquí no vamos a avanzar más Hemos explorado bastante Y vamos a centrarnos Tanto en hacer cositas por Cambridge Como en explorar esta zona de aquí Todo lo que es esto Antes de continuar, ¿vale? O sea, ahora vamos a volver a nuestra base Para curarnos un poquito Luego queremos ir a la cafetería para vender Y volveremos a la estación esa Donde creo que fue en el... En el segundo vídeo Así, donde me partieron la cara Muy... Muy hardcoremente La haremos Que ahora yo creo que podemos de sobra Con la escopeta que tengo Yo creo que sí La haremos Y después de eso Pues a explorar la aventura Va a ser un vídeo o dos De eso De explorar Para pillar Tanto objetos para vender Como un montón de chapas Para luego poder Comprar munición Sobre todo munición de escopeta Y de... Y del arma láser que tenemos Esa es nuestra... Nuestra misión Si subimos un par de niveles En el proceso De putísima madre Cuando hagamos eso No sé si continuaré El tema de la misión De la misión de Nick Valentine Que tiene toda la pinta De que es la misión principal O hacerla de la periodista Esta que estaba en Diamond City Ya veremos Eres de los Minutemen, ¿verdad? Lo sabía Solo quería daros las gracias Por todo lo que hacéis Gracias por tus palabras Necesitamos más gente como tú Toma, acepta esto No es mucho Pero espero que sirva Tengo algo un poco distinto Para ti Los exploradores Han encontrado un buen sitio Para un asentamiento Cuando lo despejes Coloca una radio baliza Para que los colonos se enteren Vale, Carla es la de una tienda Tendremos una nueva granja En lugar de un yermo Callejón de la horcada Déjame pasar, coño ¿Eh? Carla Eh, Carla ¿Necesitas alguna cosa? Hay mucho camino desde aquí Hombre, si... Echaría un vistazo Claro, tengo un poco de... Tenemos una tienda aquí a mano Esto es más rápido que... Joder, si es más rápido Balas pistolas Menos una Se las vendo todas Agua sucia, ¿no? A ver, primero vamos a ver Que tiene ella Balas de 10 milímetros Para la pipa Se pueden venir bien A ver... Pam... Tenía la última vez Que hablamos con ella No sé si ahora Tendrá más Parece que no Munición de... Ah, munición No, 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 no No, no tiene nada Que me interese Realmente Realmente no tiene nada Que me interese Esta pistola No está tan mal Es la misma Que tenemos nosotros Uy, escopeta de combate What? Coño Pues puede estar chula, ¿eh? Pero es que nosotros Tenemos ya una escopeta Y es mejor que esta La verdad Pero... Me la voy a comprar, sí O sea, le doy 400 chapas Ahora mismo O sea, me quedo en la ruina Si... Si no empezamos a darle cosas A autoridad justa, ¿no? Bourbon Caja de puros 17 pavos, ¿eh? Cigarrillo Uno Collar de perro Como estoy de para lanzallamas Sala de fusión, ¿no? Cote de monotón, ¿no? Dinero de antes de la guerra Esto está muy bien Filete ruso Fusil Lándula de tocha mosca Pongo cerebral Y... El mono lunar Grande Un ejercicio, el equipo de pantalones Limpiado de la braxo Maíz Melón Mentats Mira de fragmentación Solo las usé en plan desesperado total Así que no Munición gamma Esto para qué cojones será Ni puta idea Osito de peluche Panecillo dulce Paquete de cigarrillos Patata freita Pañuelo Pistola vengana No Probásticos de chupa sangre Revista, ¿no? Rifle de asalto Sí Taja de refugio Le puedo vender uno Unida de sangre No la quiero para nada Whisky Taza de cuero para el pecho Lo que hace daño por humanos Un 15% Mi 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 Escopeta de doble cañón Se puede llevar las dos realmente Sí Rifle de caza Escopeta esta ni de coña Ni de coña Lo vendemos Mosquete láser Lo podría vender realmente Bate de béisbol No me interesa Llave grifo Pa' ti Pierna izquierda Se le ralentiza el tipo momentáneamente Con Me Revolve de tubo Me Y ya está O sea En definitiva Hemos pillado unas cuantas chapas extra De puta madre Nos tomamos un Radaway Porque vamos a dormir Y vamos a recuperar Toda la vida Nos viene bien Papak Nuestras 10 horitas de rigor Como siempre Ya sabéis Yo si no duermo mis 10 horas No soy persona Y vamos a explorar Si hay vídeo de exploración También de paso Os doy las gracias a todos Porque me habéis dado Un montonazo de consejos De cosas Que hacer Y a donde ir Y eso está Está bastante guay Y bueno Voy a intentar Haceros caso Básicamente Bueno Empezamos por aquí También teníamos que ver En que lugar justo Está el sitio Donde Preston Nos acaba de dar Una misión Si porque si es una zona Cercana por aquí La podíamos limpiar Aunque realmente Es misión De montar Un asentamiento En sí No sé Luego Luego veremos O de momento Hay enemigos Pero Hijo Podía haber disparado 10 años Antes Carne de Brahma Base de chupito ¿Le haces una tacha mosca Con un base de chupito? No lo sé Pero Tenerlo lo tenía Tenerlo lo tenía ¿Qué demonios Ha sido eso? Esto está hecho Controla los nervios ¡Mierda! Los perdí Yo diría que has elegido Una mala vida Me alegra que haya acabado Coño, coño, coño Hay algo por ahí Nada Era una de estas Con bomba Me cago en su puta vida Si era una Una puta ratatopo Kamikaze Esto está hecho Controla los nervios Aquí había otra persona Sí Final del camino Correcto Mira esto Parece que lo han Que ha repopeado Esos objetos aquí Por así decirlo He hecho esto Cientos de veces Vale Están las ratatopo Ah Pero esto no lo pueden matar Hola amigo Adiós amigo Escopeta de doble cañón A ver De inventario Tenemos 121 de peces O sea que podemos Pillar cositas Munición Bueno de aquí Realmente no me interesa Nada pero Joder si hay cositas Para pillar Las pillamos Miren Meter a ratatopo Podemos dormir y curarnos gratis Así para que Para que vamos a gastarnos Bueno nos equipamos La escopeta Porque aquí Las vamos a necesitar Aquí dentro Y a ver si esta vez Podemos hacerlo mejor Me aseguro que hay cosas guapas Aquí dentro Pero segurísimo Y ahora también Me jodió Me jodió mucho Que me salió la guarra esa Con la ametralladora grande Y me violó Pero violan Aquí había una trampa No se si La reponen Que asco No Parece que si no limpias un sitio Lo reponen de objetos Que eso está muy bien Pero también de De todo lo demás Lo cual no está tan bien Pero que Digamos que Que si Que ahora Digamos que ahora Les hacemos algo Algo más de daño Digamos que si Digamos que si Hombre En que nivel Vine aquí Otra vez Nivel 3 Nivel 4 No se Yo creo que Más o menos Algo de ese estilo Dios 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 Madre idea Madre idea Madre idea Esa era la Perra de No, 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 no Vale Pues Bueno No es el primero Pero igual Va a ser el último Joder Como mete La puta Escopeta Macho O si Puede ser Un núcleo de fusión Para el nene De puta madre Escalpero No me interesa Mucho Placa que le faltó La cartón de cigarrillos Eso lo podemos vender Muy bien Esto es como en prisión Con los cigarrillos Mola Munición No Ametralladora No sé si llevármela Tío Me la suda bastante La verdad La verdad es que sí Que me la suda bastante Muy mucho Le he reventado las piernas Ocho balas de escopeta Ya me has Ya me has dado Una alegría Amigo Aguarras En algún momento También tenemos que Que ponernos a explorar El La tela de aluminio Pastelitos Fancy Lamps Hace mucho tiempo Que nadie pasa por aquí Estos son camas No O sea En algún momento Tenemos que ponernos a A recoger mierda Pero así Así Venga No me de cosas en la cara Presto A recoger mierda Para Lo diré hoy Para hacer cosas De la base Medallón No Vale Puerta desbloqueada Principiante Sí Hostia Mutarachas Asquerosas Mosquete láser Mutarachas Legendario Venga Ya empezamos Ya empezamos Con los Sirocazos De Bichos legendarios Random Muy rico Otra Otro mosquete láser Que grande Para que no la gente Se piense Que no estoy jugando En 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 Supervivencia Llave La sala De Inteligencia Vale Un Purete El tío estaba tomándose Un puro Y luego Murió Esa es su historia Bueno Es tu historia Amigo Me estaba tomando Un puro Y me morí Ya está Bueno Bueno a ver Si vamos No me estoy curando Porque a ver Si encuentro Una cama O algo Y me puedo curar Sin tener Paquetes De cigarrillos Sin tener Que usar Nada Estaría muy bien Libro Sin entregar Estaría muy bien La verdad Bala De 10 milímetros Bombilla Jabón Basura Vamos En esencia Puta basura ¿Cómo definiría Esta puta basura? Boston Backel Enrollado Vale A los Tíos de aquí Eh Voy a decir ¿Me dio tiempo A explorarlos? No A saquearlos Más bien A explorarlos No Les hice una exploración Rectal Con la escopeta Ojo Ojo Con la escopeta Mal pensados Guarros Supongo que la llave Sí La llave es para él Habrá un terminal En alguna parte ¿Abró una terminal En alguna parte? ¿What? Minibomba atómica Hostia ¿Me hablo de operaciones Encubiertas? ¿Eres más difícil Pues de puta madre Pues de puta madre No sé si atreverme A ir a la otra A la que estaba En la iglesia Primero vamos Uh Caramelito Un caramelo Un caramelo Un caramelo Revolver de tubo Y dinero de antes de la guerra Mira electromagnética Ojo Pues nos ha salido Y otro paquete de cigarrillos Joder No fumo desde Y esto entonces servirá Para hablar Para hablar Para abrir esa de ahí Sin tener que hacer nada más Bueno O sea No fumo desde los 17 Y ahora el paquete de cigarrillos Que veo aquí Un paquete que pillo Que triste ¿Cómo has acabado así Arpi? Tú antes Bueno Molar no Pero No fumabas tanto Eso de molar No Pero Me ha dolido A ver Guardar toda la chatarra Tampoco es mucha Que digamos Tampoco es mucha Manco de trabajo Para armar Adhesivo Goma No puedo hacer nada No tengo recursos Es una Es una putada Porque el juego Te obliga muchísimo A A tener que eso Que ir buscando Mierda Por el suelo Pero así Tal cual Mierda Tienes que ir Joder Tienen una obsesión Muy gorda Con Con sentarse En En los sitios Bueno Vamos aquí Y de aquí Vamos a seguir avanzando A ver que encontramos A la aventura Descubrir dos o tres sitios Si Veinte Veinticinco Minuticos más Iremos al sitio Que estaba debajo De la iglesia No sé si estará lleno De enemigos otra vez Me daría muy mal rollo Si Porque matarlos otra vez Chungo Bueno depende Si no tiene el acto Respuesta No creo que sea tan chungo Bueno de primera Vemos ahí Una localización Vamos a empezar Yendo ahí Y a partir de ahí Pues localización nueva Que veamos Mira por allá Hay otra Me había dicho eso Que si veo un Vamos a ir primero a esa Uff dios Por donde me estoy metiendo Hay un puente De la mar de rico Y yo Haciendo parkour Me habéis dicho Que si veo un avión Estrellado O algo por el estilo Que me acerca Allí primero Porque suelen tener Servoarmaduras No me acuerdo No muy bien Quien me dejó Este comentario Pero me Me gustó Me pareció bastante Útil Joder Me pareció muy útil Aquí está el avión Destruido Bueno estrellado Mejor dicho Lo que no es el Joder Igual hay más de uno Dios no me asustes Presto Me cago en tu vida Vuelve a Skylines En 1981 Uff dios No 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 Es un kamikaze Bueno si se Si se tira Si se reventa Donde prestan Yo no me quejo Correcto Joder Ya he tenido que mutar Como odio Cuando hacen eso Tío Dios De aquí no salgo Como odio Cuando hacen eso De De mutar Ahora tengo El corte de morotov Puedo matarlos Si me Si tengo potra No la potra No va conmigo Bueno estaba claro Que tenía que morir En algún En algún video Estaba clarísimo Coño Él está Arraigado Pues que se Hostia Puedo reflejar Daño Solo con Estarte Más tardísimo En serio Solo con Estarte Quieto Vamos a ver Pero Como me están dando Hijos de puta Pues la hemos cagado Muy mucho A ver Dios Dios Socorro Socorro Yo la quería El anillo me obligó Dios Es que es Super mutante Legendario Lo bueno es que Esta es su base ¿Vale? Si los matamos Aquí tiene que haber Cosas ricas Sí o sí Pero muérete Por Dios Faltado un puto tiro Y topa 8 De experiencia ¿Sabes? No, 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 no ¿Qué coño Era hecho Que llevaba Tío Y dale con lo de mutar Pero Que ya es un super mutante Tío Bien luchado humano Morirás a gusto Bien luchado humano Morirás a gusto Cagada, cagada, cagada Me va a matar O igual no A ver ¿Qué me llevabas? Pierna izquierda De cuero Produce el daño En posición estática Su puta madre O sea Unas basuras Asquerosas Es lo que me ha soltado Ah mira Este es presta Aquí me he cargado Otro No sé dónde estará Este es un cacho De ese bicho Es un cachito Del que me he cargado Si pillo una cama Por aquí Estaría muy bien No creo que haya camas En este sitio Sería muy raro Chapa Munición Dios Hongo Chapa Munición Multipapa Va la horquilla Bueno No es No es mal Botín por ahora Me puede ser mucho mejor Eso es seguro Eso es seguro Ya está Vale Bueno He pillado Algo Algo Que no sé Ni lo que era Con su fusil Mierder Lo de la La servoarmadura Me da que me habéis mentido Putones Aunque el avión Todavía es bastante grande Sote Todavía hay esperanza Mierda Estamos chupando radiación Bueno Tú estás chupando radiación Yo estoy alejándome De la radiación Material nuclear Material nuclear Que puta basura No hay nada aquí Tío Me habéis timado Amigos Me habéis timado Como un Pardillo Total Y lo peor es que yo he picado Y lo peor es que yo he picado ¿Es un ya guay? No Pues mátalo Muy bien Me apetece ver nada El otro también Son dos huevazos Joder Puedes disparar de más lejos Prestoncete A ver Un estimulante Y Aguasus No Filete El gusto Mueve de radiación Me lo estás diciendo en serio ¿Qué llevaban esos filetes? Primo Bueno Un ciervo de dos cabezas Ya no Ya no lo es más Ya no Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí Ya Meternos más al fondo No lo veo yo muy Muy Asequible No La verdad es que no ¿Eso qué es? Vale Coño ¿Por qué hay alguien Colgando de ahí arriba? Tenemos compañía Me alegra que haya acabado Coño Le falta un puto tiro Para morirse el perrete Esto va a ser divertido ¿Qué coño ha dicho eso? Ah, vale Allá vamos Ni la he visto Macho No Ni la he visto Me he quedado En babia Bueno, vamos a ir con la espada Y ya está Nos ahorramos de dolor y sufrimiento No entra No entra en pavo No El pobre diablo ahí levanta Ay dios No me levanto más rápido ¿Por qué? ¿Por qué no me levanto más rápido? Resistente Penisquebra Sacador Esto puede estar bien Puede estar bastante bien ¿Por qué no me levanto más rápido? Pero Claro, antes ya tengo 54 horquillas Muy ricas Granadas Y una mina Bueno Bueno Munición del 38 ¿Puedo estar viviendo aquí solo o qué? No No Cárgatela presto Hombre, si no me dispara Si no me dispara Poco a poco me la cargaré Ráfagas breves controladas Asegurémonos de que no quedan más Tonterías que dice este hombre Te lo juro Ráfagas breves controladas Y no ha dado ni un tiro ¿Sabes? Venga Ahí me quita la gloria De romper la torreta Hijo de puta Tarjeta de apuntado Mejor a donde? D Bueno Aquí parece que hay algo también Miedo me da Lo que pueda haber aquí De momento hay una torreta Estad atentos Me ha prestado un hijo mía ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No lo sé Voy a ser mirada Lo de arriba ¿Qué cojones ha sido eso? No veo nada Vamos a acercarnos un poco más Ha habido otro saliente por aquí Creo que es un Puede ser un tío con un gordo O sea, con un Un de estos que lanza bombas nucleares No me jodas Míralo Míralo Ahí tiene una servo armadura No me jodas Míralo Hostia puta Mira los boomers Se llama el tío ¿Por qué ha salido corriendo? No lo sé Lo voy a perseguir ¿Qué cojones? Lleva una servo armadura Dios No tengo miedo Tú no, yo sí ¿De dónde se ha metido? ¿De dónde se ha metido? ¿De dónde se ha metido? Cabrón El problema de la No, no, no Ese no El problema de esta escopeta Es que Si te acercan mucho Te haces daño a ti mismo O sea, es una putada muy gorda Pero está muy bien Eh, coño Super mutan Ah, mira Vale Pues están Están luchando dos facciones Ahora Que se maten entre ellos Yo no me voy a meter Yo no me voy a meter Ahora está Preston En qué infierno me acabo de meter, tío Además Dan muy buena experiencia Estas escopetas, Dios Me estoy quedando sin barallar Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Seguramente eso lo tiene Lo que le ha podido trincar Al Al super mutante El enemigo legendario ha mutado Vete a tomar por culo De verdad Me queda solo una bala Tenrás que recargar gilipollas Mira, aquí está Preston A ver si le puedo poner un Por aquí Y que ayude Ayuda a Preston, por Dios Qué mierda de daño le hago Dios Me va a matar Faltar legendario Que está ahí El hijo de su puta vida Y no sé dónde está Preston Apa, munición, demonio Vale, le está dando ahí Pero tampoco es que le esté haciendo mucha pupa Vale, esta torre la hemos tirado No puedo ganar No, no No puedo ganar No puedo ganar No Ay, Dios Pero aquí tiene que haber algo bueno Bonito, barato Super rico Y demás No sé dónde Está aquí Te han vuelto a tumbar Preston, hijo mío No lo sé Pero esta no se va a mover Su puta madre Preston, tu puta madre Amigo Dios, Dios, Dios Preston, hijo de puta Cuanto vuelva a base Lo cambio Ya a ver si lo cambio Me pilla al bóndigo O al robotrin Al robotrin ¿Qué cojones? Pero que Preston es que encima Se ha quedado ahí pillado El cabronazo de mierda Se quieren mover, hijo Estás muy herido No sé No está por aquí Venga ya A un puto tiro No Está muerto ya Ese tío está muertísimo ya O igual no O igual no Y yo diciendo Vamos a ir de tranqui Vamos a ir Esperando tranquilísimamente Vamos a ir pillando equipo Y mira dónde me meto Bueno, a ver Espero que lleves algo valioso La verdad es que no Bueno, la cabeza la tiene muy Muy en la mierda Pero el problema es que yo estoy en la mierda también Cabronazo, tío ¿Te quieres morir ya? Me cago en tu puta vida Ay, Dios ¿Te quieres morir ya? Pichita ¿Crees que puedes ganar? ¿Y si me acerco con la...? Igual Si primero la sacan mejor Dios Ese es un bug muy... Muy cerdo Que no la sac... Que le des a sacar un arma Y no la saque Se quede como... Vale 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 ¿Me muero yo en el proceso? No Nada más que la Nintendo Dios Dios Dime que tienes una cama por aquí, tío Dime que tienes una cama Porque si no... Dime que tienes... Oh, sí Oh, sí Eso es como cuando... Las hermanas de March Le quitan el carnet a Homer Y empiezan a estampar ese yo de negado Están... Oh, como gozo Como gozo Pues yo lo mismo Con las camas estas Madre mía Que mal le he pasado Bueno, aquí otra cama Ahora vamos a ir saqueando a los... Me distrares a... Joder, sí Caos un 5% más daño de noche Bueno Bueno Tareo el buscar Ascoño O sea, ahora tenemos esto como puesto avanzado nuestro Mola Aquí tiene un generador Multipapas ¿Cómo que debo poner a alguien a cargo de esto? Madre mía Brazo derecho de metal Eso puede estar guay Munición B Vamos a buscar al... Mira, y Preston sigue aquí Hijo de perra Es que lo juro que lo voy... Lo voy a abandonar a su puñetera suerte Voy a estar el gigantón ese Aquí estás Mira, Fatman Hijo de perra Cervo armadura Casco Una precisión Material Vendaje de jaula Bueno, vamos a volver a... A nuestra base Pues sí, puesto avanzado Simonja Simonja Dios Se ha pasado horriblemente mal Lleva muchas cosas Vale No me gusta esto A ver, te siento... También igual sí que llevo... Igual sí que llevo cosas Creo que es en atuendo lo que llevo Vendaje de jaula 24, eh Ojo Me lo puedo poner y tanto me lo puedo poner Pero es armadura de todo el cuerpo, ¿verdad? Sí ¿Y esto qué hace? Coño, es bosta chula Pero no da... No da tanta armadura como a mí me gustaría Así que no Brazo derecho de metal 7 Al ser armadura saqueador Esto pesa... Joder Pes... no, peso 0 Esto no es lo que me... Miraje de jaula Peso 27 Tú fuera Pierna derecha de cuero, ¿no? Traje de refugio... Sí Porque era lo que llevaba A ver, pierna izquierda de saqueador Pecho de saqueador 14 Uh Brazo izquierdo Me falta otra... Pierna Me falta una pierna Pierna derecha de cuero esto Vale Entonces ahora tengo que soltar cosas Hasta... Eh... A ver, peso 5 Hasta acabar con el... Dios, se me repite la puñeta de la comida Hasta acabar con el... Mira, Fatman, madre mía Tengo una... No, esto lo voy a vender yo ahora Pa' pillar... Joder, si lo voy a vender Lo sabe Dios Mosquetelas Tengo un montón de mosquetelas Era ahora con la tontería Táctico ligero Peso No, esto pesa una mierda también Autoridad justa No, ni de coña Qué tiro, tío Qué tiro Esto pesa uno Piena izquierda de saqueador Peso 3 Peso 3,8 Y peso 3 Ahora ya si en teoría Podíamos volver a... Vamos aquí para vender Madre mía En el año 2077 El mundo fue destruido Por un infierno nuclear Muy pocos logran escapar Y cobijarse de los refugios Oh Dios Pobrecillos Vamos a vender Vamos a vender aquí Y vamos a... Nos vamos a nuestra base Pillamos al perreto Al robot Al primero que mire Yo ya con Preston No quiero nada Con Preston Yo ya no quiero Absolutamente nada Y nos vamos a Diamond City Puto Preston Ay, coña ¿Pero dónde? No puedo atacar Me lo estás diciendo En serio Juego Yo juro que me cabreo Con estas cosas Cargar O sea Viajes rápidos A un sitio Donde... Y además ¿Cuántos saqueadores Atacan a esta mujer? Por Dios Búscate otro sitio Donde vivir Muchacha Es que a ver Si siempre te están atacando Búscate otro sitio Hija mía ¿No has pensado en ello? No sé ¿Consejo que te doy? ¿No has pensado en ello? Asquerosa Dios ¿Qué pintas llevo ahora mismo? Llevo unas pintas Hermosas Hermososotas Pues ahora vamos A la cafetería Drumlin Ay, Dios Mira el perrete Es que el perrete No es por qué Lo abandoné Albóndiga ¿Por qué te cambié Por el amigo este? O por mucho mosquete Que tenga Es que es un... Es un inútil Yo lo siento mucho Por el pavo ¿Vale? Pero... Estad atentos Dispara ahora Hijo de perra Dispara ahora Hola Trudy, te he hablado Dormiré bien Sabiendo que Wolfgang Se pudre Vamos a ver lo que tiene Todo recuperado Pero sin chaclarla ¿Qué pintas llevo? Me cago en mi puta sangre Agragua sucia Pam Boquete de iguana Bosa de sangre Carne de Bratman Coche de juguete ¿Por qué tengo un coche de juguete? No lo sé No tengo ni puta idea El Fatman Solo me da 200 pavos Hija de su puta vida Hija de su puta vida Pero es que necesito Necesito el dinero Necesito la pasta Material nuclear Maíz Med Venga, te los vendo todos ¿Qué cojones? 500 pavos ¿Vale? A ver, de primera Cartuchos de escopeta Me los llevo todos Esto de... Del tirón Estimulantes A ver, celula de fusión No tiene muchas No, no me las voy a llevar Estimulantes Me los llevo todos Ya le debo yo dinero a ella Guarra Melones Mentats Mina, mina Minibomba atómica Sigo debiéndole pasta Hijo de... Por su puta vida Musculeína Núcleo de fusión No Ni de coña Lo vendo yo Núcleo de fusión Ni de coña Pierdo de muta ciervo Servo armadura Esta creo que es mejor Que la que tenemos No la voy a vender No Todas las servo armadura No Vodka Esto se lo podemos vender Se lo... ¿Qué coño? Esta pistola Tiene pintaza Escopeta de combate Al final me la compré Para nada Totalmente Para nada Rifle de combate ¿Eh? 33 de daño Vale, la escopeta se la... Vamos que he perdido... He perdido pasta con esto Mosquete láser Mosquete láser Esta ni de coña Lo vendo Gratido fácil Mosquete láser Para ti Hemos pillado un montón Un rifle de francotirador Tengo 700 balas de esto ¿Cómo estás contando? ¿Qué me estás contando? Y el revólver este No lo quiero parar Vale Todavía Ahora mismo Eh Saldríamos mal Con el negocio No tiene para pagarnos tanto Así que vamos a comprarle algo Algo Random Que les interese Mira el Radaway Ya con el Radaway Ya está todo Ya está todo listo Ya no se encuentran Muchos de estos Vale, 29 balas No está mal Yo las moscas Madre mía Las moscas Vale Vamos a A ir aquí Porque He visto Una cosa En un vídeo En un trailer Cuando estaba Bajándome un trailer Para Para un vídeo De las noticias Que últimamente Hay un montonazo De noticias De Fallout Super tontas Si Super tontas Había una Hoy De De que le puedes Cambiar el El nombre A las armas O sea Le puedes poner nombres Y tal Pero puedes elegir Pero puedes elegir El tipo de letrita Que le puedes poner En plan Negra O sea Negra no es Es que no me sale La palabra en español Bueno Negra Cursiva O Subrayada Ha estado Muy gracioso Pues vi que por aquí Había una cueva Bueno aparte de que Aquí hay un fogón Creo que por aquí Había una cueva Por algún lado Cerquita Mirala Y que aparte De una rata Aquí está Me diría la rata Topo Aparte de una rata Topos Había un núcleo De fusión Así que vamos A acercarnos Y lo vamos a pillar Del tirón Vamos Si solo hay Ratatopos Lo veo algo Bastante Sexy Pues chupi Pincha de iguana Pincha de iguana Dentro de un sitio De esta ¿Sabes? Hostia Que asco ¿No? Limpiador Abrax Ahora debo así ¿Para qué mierda Que era eso? Para nada La caja fuerte La podemos abrir Plac Ya está Debe una repetida El corte del molotov Esto está muy bien Pegamento mágico También Pegamento mágico Viene bien Por el tema De adhesivo Para hacer Luego Mierdas De De arma Armaduras Y demás Está bien Refrigerante ¿No? Pues yo aquí Vi un núcleo De fusión ¿No lo hay? ¿O qué? No lo hay Me han timado Me han vuelto a timar Me han vuelto a timar A ver Yo he venido por ahí Mira aquí está Aquí debería estar Núcleo de fusión Correcto Revolve de tubo Y premio de Trashbusters No me da afición Bah Mierda No bueno Es que me estoy pudriendo De la puta radiación Pues sale De puta madre Otro núcleo de fusión Super gratis Que acabamos de pillar ¿Qué más se le puede pedir ¿Qué más se le puede pedir a la vida? ¿Que Preston dispare más? Sí Se le puede pedir a la vida Pero No hay tutía Y esto no sé si lo Explore bien En su momento Ah por ejemplo Esto ni lo llegué a mirar Botella Y las pillo Yo soy subnormal Yo también soy un poco tonto O sea por ejemplo Hay peña que aquí se encuentra Una servo armadura En esta zona Yo no soy de las No Yo no tengo esa suerte Va a ser que no Botón Buah Buah Por ahí no se puede subir ¿Verdad? Para hacerlo A ver Comida Dios que pinta llevo Me cago en Satanás Con esto igual Subimos de nivel Pues sí Esto chomo es calor No Con la de hierro que tiene Con la de hierro que tiene Vale nivel 15 Está guay Si hemos pasado De los primeros vídeos Subíamos dos niveles por vídeo Vale si subo uno Adiós gracias Y solo somos nivel 15 Ojo Que el máximo No hay un nivel máximo Vale Pero el El nivel que Con el que ya tienes Todo Es el 271 O sea que Me queda viaje Todavía para eso Casi de ser ruido Buah Ah vale La Carla ¿Sigues aquí? Carla Hola Comerciamos Pues me parece de puta madre Que esta tía sigue aquí Tengo unos minutillos Para ojear Si lo rompes Lo pagas Que me comas el nabo Digo Pues esta pistola Se la vendemos Porque tenemos una mejor Si lo rompes Lo pagas Te aparto la cabeza ¿Te parece bien? Te doy una botella de leche vacía Me cago un dios Me cago un dios Ganada de impulsos Daño de 150 Hongo cerebral Hongo resplandeciente Jetto Jetto pistoru Municiones Nunca Nunca Las vendáis Mutacielba La parrilla Y me da pasta Por esto Me da bastante pasta Venga pa ti Multifruta Multipapa Es la misma mierda Una vale 14 Y otra vale 11 Le voy a vender esta Porque esta es bonita De cojones La quiero Quiero llevarla Quiero llevarla Y acostarme con ella No 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 Psycho Daño más 25 Revolve de tubo Los dos pa ti Cerro armadura No Ahora vamos a ver Si podemos ponerla Si la podemos poner a A nuestro Buen amigo El Cerro armadura Lo diré Puede ser Puede ser Esto creo que lo voy a vender 16 de daño Es una mierda Si es una mierda Muy gorda Me da 200 chapas A esta mujer Así que a ver Que te puedo comprar No tiene más Para de escopeta ¿Verdad? Si que tiene Pues venga Venga esa pirula Célula de fusión Nah Pues venga esa pirula Pues yo diría que No, 1080 Ni de coña Con uno me vale Te pago Venga Tras esta transacción Transacción Que nos hemos dado 10 millones de cosas Te quedas con Una chapa Y el bicho ¿Cómo ha entrado ahí? La cuestión es ¿Cómo acaba? ¿Cómo ha entrado ahí? A esa armadura No puedes equipar Los... Ah, vale, vale, vale ¿Y cómo hago para... Ah, vale Aquí Coño Soy imbécil A veces A reparar Sí Y además Pido una mierda De acero Para repararlo Salimos Dios, qué pinta llevo Me cago en mi puta sangre Transferir A ver Servo armadura Plac Plac Y plac Esto es Brazo derecho Ahora se lo he puesto Directamente Se lo he puesto Directamente Pues Está hasta chula Y todo Con la tontería ¿Qué pinta llevamos todos aquí? Bueno, hemos hecho esto La iglesia era en... Aquí, puede ser Capilla solitaria No sé si ir, tío No sé si ir, eh A ver De diario De diario, ¿no? Vale, espera, espera Cambiar de personaje Cierto El perro creo que está En una caseta Por aquí abajo Ah, otra cosa Que he hecho Que hice fuera de cámara Una cosa muy cutre, ¿vale? Para Para que me intenso Por un lado Es poner estas dos cositas aquí Es muy básico, ¿vale? Los muritos He movido esto Y ya está No he hecho más Bueno, perrete ¿Dónde estás, perrete? Estaba en una caseta Para perro Lo que no me acuerdo Es en el lugar exacto Aquí ya, ¿no? Imposible El robot El robot Tampoco se Míralo Estoy hablando Hola de nuevo, señor Espero que haya Encontrado Estoy hablando Nuevos amigos Podría decirse que sí He hecho nuevos amigos Últimamente son más necesarios Correcto Cosworth Estar disponible como compañera Pero si es necesario Sería un honor Recorrerla Cosworth A su lado Solo tiene que pedírmelo Perdón Ven conmigo Sí, claro ¿Usted delante, señor? Eh, Cosworth ¿Te apetece vigilar a este Por mí un rato? Vivo Para servir Vale, y enviar a Preston A... A que se quede aquí Confirmar viaje Confirmar Cosworth te tolera What? Y ahora Eh... Por haber matado A esas ratas topo Parece ser Ahora ese asentamiento Del... Del... Red Rock De este de los cojones También es nuestro Mola Va a la agencia de detectives Ballantine Silvia Fruyente Va al despacho de Piper Investiga la batida de satélites No Investiga el museo De la brujería No, tampoco Pues vamos a esta Están las dos en el mismo sitio Así que no hay problema Diamond City Ahora aquí vamos a comprar más balas Para escopeta, obviamente Es mi mejor arma por ahora Es mi mejor... Mi mejor amiga Es mi mejor amiga Bueno, lo que llamamos de vídeo Hemos limpiado 3, 4... 4 zonas Está muy bien Para un vídeo está muy bien Hemos pillado bastantes balas De algunas armas Y hemos pillado armas nuevas Y equipo nuevo Ojo, que eso es lo más importante El inyector El inyector es una armarrada y personalizada Que puede disparar jeringas modificadas ¿What? 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 De la famosa Diamond City Esperaba encontrar una joya En lugar de una polvorienta base de béisbol Una civilización en bruto O algo así Que amable eres, ¿no? ¿Qué es tu voz? Tío, tienes un robot mayor ¿Cómo? Yo quiero uno Pues te jodes Hijo de puta Pues te jodes Public occurrences Lo podían haber traducido Pero vale No voy a decir nada Habla con Piper ¿Dónde estás? Piper Aquí estás Piper Me alegra verte ¿Todo bien azul? ¿Azul? ¿Por qué? ¿Por el uniforme de... ¿Por quién me llamas así? Por el monazul que llevas Eres un morador ¿Y si no lo llevas, eh? Este es el trato Quiero una entrevista Tu historia en papel Creo que es hora de que Diamond City Tenga un poco de perspectiva externa Sobre la Commonwealth Hazlo y... Te diré lo que haré Iré contigo Te cubriré las espaldas Mientras te acostumbras al mundo Me mola Venga, sí, sí Hazle la entrevista Entrevista Vale, Piper Acepto Bueno Pues volvemos a la ¿Pero qué pintas llevo yo? Me cago en la puta Bueno, sé que vienes de un refugio ¿Cómo describirías el tiempo Que pasaste allí dentro? Eh... Estábamos congelados Me congelaron con mi familia No pasé mucho tiempo en el refugio Espera ¿Has estado dentro de una nevera Todo este tiempo? Dices que eres de antes de la... Correcto Sí Sí Tengo más de 200 años Dios mío Mira que cutis tengo Cutis torneado ¿Has visto la Commonwealth Diamond City? ¿Qué te parecen en comparación con tu antigua vida? Puta mierda No, no voy a decir que eres una mierda Pero... Me da esperanza Venga Sinceramente Ver a todo el mundo Intentando sobrevivir Reconstruyendo el mundo Me da esperanza Eso es Sorprendentemente A Coswell le ha gustado eso Lo incluiremos Bueno Bueno, ya sé que estás buscando a tu hijo Son ¿Sospechas que el instituto puede estar implicado en su secuestro? Ni puta idea Podría ser Parece que bien podría ser así Ni siquiera un bebé está salvo de ellos Y la gente se pregunta por qué no miro hacia otro lado Para la última parte de la entrevista me gustaría probar algo diferente Quiero que le hables directamente a Diamond City Vais a morir todos ¿No? Una buena frase Vais a morir todos Carga partida No Carga partida Por mucho que quieras rendirte No lo hagas Debes tener esperanza De volver a verlos O al menos De descubrir la verdad Qué pinta llevo Me cago en la puta Gracias Eso es todo Tardaré un poco en darle forma a todo esto Pero creo que tu historia dará mucho de qué hablar en Diamond City De todas formas he aceptado acompañarte, ¿no? Pues venga, la vamos a llevar ya inmediatamente No sé qué arma llevará Estoy impaciente por ver cómo se desarrolla esta historia Piper está disponible como compañera, ¿vale? Eh, Piper ¿Vienes conmigo? Venga Claro, adelante ¿Lo haré? Señorita Wright Confío en que pondrá la seguridad de mi señor Por delante de la suya propia Sí, sí Claro, Codsworth Dios Afortunadamente para mí ambas cosas van de humano Está buena hora también la paga Está... Digo... Está buena, no sé Y Codsworth para Santori Hills Está de quita, coño Oye ¿A dónde? A ver, comercial Comerciado Como quieras ¿Qué te puedo dar? Es que a ver Algún arma le podría dar tranquilamente Porque me parece que no lleva una mierda directamente Rifle de combate Le podríamos dar esto Venga, sí Rifle de combate No se ha equipado nada Y ahora como es nuestra compañera La podemos saquear, supongo O igual, ¿no? La cama no Pero el resto es... Porque la cama será de esta Seguramente No me dejan ni de Blas Pues nada, hijos Pinche de guano Vino Oh, Dios Vino, por favor No sé que había la nevera Pero lo he cogido No sé que había Pero lo he cogido Pegamento Mi favorito Bueno, pues esta misión Ha ido Bastante más rápido De lo que yo pensaba Y tenemos un compañero nuevo Vale Es grande Ruidosa Y rebosa De agentes corruptos Y lameculos Pero es acogedora Pero yo no te he mandado A Santori Hills Hijo de perra Y como se pasa el tiempo aquí Si está todo el mundo No te voy a decir Con quién debes entablar amistad Pero Piper Es problemática Sotano de Fallon Una tienda de cirugía ¿No sabes lo que estás buscando? Home plate Me queda ya Hostia, esto es una tienda Para todos y en todo momento Vale Déjame ver lo que tienes Todo lo que necesite A ver Vende balas Vende balas de escopeta Dime que sí Dime Oh, 31 Oh, Dios Oh, Dios Qué feliz me haces Oh, Robotrin Qué feliz me haces Siete por balas Claro Estás un poco caro, Robotrin No te quiero decir nada Pero envío de acero Envío de adhesivo Hostia O sea, podemos Esto está muy, muy bien No voy a poder comprarlo ¿Vale? Porque es carísimo Pero, por ejemplo Lo de adhesivo Esto nos va a venir De puta madre Cuando tengamos chapas Y tan de puta madre Estimulante, ¿no? Guante de boxeo Madre mía Las horquillas Las horquillas Y que te vendo Al agua sucia La alianza Nunca la voy a vender Me oyes Esposa muerta Nunca venderé Mi alianza Nunca A no ser Al Minuteman Esto lo puedo vender Pues de puta madre De puta madre Y yo creo que ya Bueno Me las tengo que pagar 89 pavos Pues te las pago No pasa nada, amigo Me he quedado con 800 clavos Mola A ver, inventalo Tengo nada y menos ¿Vale? Esta pistola Está muy, muy bien A ver Esta estaba en el 1 Esta la puedo poner En el 3 Y ya está ¿Sí? Tenemos una pipa nueva Está muy, muy chula No puedo robar nada Aquí Es que me ponen Los caramelitos Ahí en mi puta cara Lo vamos a dejar aquí Antes de entrar en ¿Quieres comerciar? Qué pesado es el otro Es un poco pesado Sí, se le quiere Pero es un poco pesado ¿No han crecido Mis multipapas Y demás? ¿Por qué no? Alguna hay Que todavía no me había llevado Alguna quedará Bueno, no es mal sitio Montarte en un campo de béisbol Una ciudad En este mundo Quiero decir ¿Vale? No es para nada Una locura Porque joder Es un sitio grande Está rodeado Por defensas Básicamente Sugar Ni esto Puedo robar Chicos Mira Tiene hasta Para que jueguen Los niños Esto Si lo voy a robar La gente La gente Durmiendo aquí Y ya no puedo Todo el mundo Tiene un lugar Donde dormir Menos Sarpi Todo el mundo Tiene un lugar Donde dormir Menos Yo Eso es doloroso Yo no digo nada Pero eso duele A mi me duele Lo digo totalmente Bueno Lo dejamos aquí No ha estado mal El vídeo Hemos hecho Algunas cositas Y hemos pillado A Piper Como Como compañera Así que De puta madre En el siguiente vídeo Iremos con Obtener una pista Con esta misión Y a ver Que tal A esto De reconocimiento Del arcado Donde cojones es Callejón Coño Pues está aquí al lado Si quiere El tío Quiere montarse Aquí una base Estás Enfermo Estás enfermo Que es esto Museo de la brujería Anda Que no puedo Estar más lejos Loco No puedo Estar más lejos Bueno Lo dejamos aquí Si os ha gustado El vídeo Un likecito Si aún no lo estáis Suscribíos Y nada más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego